Música Productores de aguacate del oriente michoacano denuncian que siguen siendo víctimas de extorsión por parte del crimen organizado y piden apoyo al gobierno federal para recuperar propiedades que les fueron arrebatadas. Estamos en el oriente de Michoacán, todos aquellos municipios próximos a su querido estado de México, como Hidalgo, Tuzpan, Sitaco, Aromarabatío, tratando de recuperar lo que injustamente estos ladrones nos arrebataron. ¿Para qué entrar a detalles? Hay familias que perdieron parte de su patrimonio o el total de su patrimonio por estas extorsiones y por estos arrebatos, más de una ocasión coludidos con funcionarios estatales o municipales. En el marco de la gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto por el municipio de Uruapan, el productor de aguacate del oriente, Antonio Correa, solicitó también un castigo ejemplar para autoridades y notarios que apoyaron a integrantes del crimen organizado para despojarlos de sus propiedades. Yo le rogaría que el señor comisionado, que yo creo que ya lo tiene por allí en cartera, se active cómo buscar la manera de que a estas familias que injustamente se les arrebató todo o parte de su patrimonio, se les reintegre y que los notarios que intervinieron en la manera que haya sido coludidos con estas gentes, también o funcionarios estatales o municipales, se les aplique todo el rigor de la ley. A nombre de los productores del oriente, el señor Antonio le pidió al presidente Peña Nieto girar instrucciones para que el secretario de Agricultura lo reciba y brinde apoyo para mejorar su producción aguacatera. Yo quiero pedirle al señor secretario de Agricultura que nos haga favor de recibirnos en México a los directivos productores, muchos, muchos productores pequeños del oriente de Michoacán para que, en base a los apoyos institucionales, no vamos de gorrones y pedinchos, se lo aclaro. Queremos encuadrarnos dentro de la normatividad que rige esta cuestión y que nos den, sí, lógicamente, la orientación y el apoyo técnico para ir adelante. En tono de broma, el señor Antonio le dijo también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que le cobraría la factura del tiempo que trabajaron juntos hace algunos años en el Partido Revolucionario Institucional. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.